Continuando con la sesión extraordinaria, como habíamos quedado en el tema de las mociones en aras, siempre de buscar el beneficio de nuestro pueblo. Mi moción, señor alcalde, está calificada. Puede continuar, porque me ratifico que se continúe. Hay respaldo de la moción. Hay apoyo de la moción. Pero lamentablemente hay una cantidad de errores que se han cometido. Errores en el consultor, que ya les hemos dado a conocer sobre el tema de utería. Errores en la socialización, tal vez es involuntario. Nunca se socializó con los frentistas, frentistas. Errores en información. Dentro de eso, señor alcalde, yo emociono que usted, en análisis con los temas, técnicos, en revisión del proyecto, de los rubros, sea quien decida si continúa o no continúa con el proyecto, porque nuestra condición de concejales no es la de ejecutores. Señor secretario, se meten en la votación las mociones que se han planteado. El deber de nosotros como concejales es fiscalizar y legislar. En ese ámbito estaremos prestos al trabajo, pero la decisión la tendrá que hacerlo desde la parte ejecutiva. Por lo tanto, apoyo la moción del señor Ávila. Pues apoyo a la moción del doctor Coronel, porque estamos para hacer las obras, no estamos para ponernos atrás. Estamos para apoyar a la parte ejecutiva también, pero también sé que tenemos que legislar. Si es que usted decide, en cambio, continuar con el proceso, pues, para tranquilidad de la ciudadanía, yo creo que haremos un trabajo de fiscalización extremo, donde efectivamente, pues, se evitará que se paguen rubros que, es evidente, dentro de la consultoría están por demás. Mi voto a favor de que el Ejecutivo tome la decisión. Por cuanto nosotros, como concejales, somos fiscalizadores y legisladores, entonces, aquí, la parte ejecutiva será la que decida, ¿no?, por esta obra, para realizar o no realizar. Bien decían, el que quiere hacer algo se equivoca, y el que no hace nada, no se equivoca. Creo que estamos conscientes de que hay errores, pero estamos muy conscientes de que se están enmendando y se van a seguir enmendando. En el sentido, señores concejales, quiero agradecer de darse así la obra. He escuchado que va a haber el respaldo en ese tema, y en especial, no un respaldo a mi persona, un respaldo a esta obra de Girón, que debe ser fiscalizada. Mi voto a favor para que se haga esta obra en bien de nuestro pueblo. A favor del doctor Rodrigo Coronel y a favor del concejal María Judit. Tenemos tres a favor, y tres a favor del licenciado Fausto Ávila. En este caso, se sometería al voto dirimente. La municipalidad está en esa posibilidad de medirse, de equilibrar y de buscar mejores porvenires. En este sentido, en la facultad que me asiste, mi voto dirimente a favor de la moción del doctor Rodrigo Coronel para que esta obra y trámite continúe para el bien de nuestro pueblo. Gracias.